¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar ahí al otro lado del televisor, como siempre, fieles a este programa. Y gracias sobre todo por haber esperado durante este pequeño paréntesis que hemos hecho. Y gracias a todos también por el respaldo a un servidor, por esas situaciones personales que hemos atravesado durante este tiempo. Difíciles, pero han sido mucho más fáciles con el respaldo y el apoyo de todos ustedes y también de esta casa de 12TV. A quien agradezco que haya puesto otra vez y de manera ilusionante este programa en marcha. Además, más ilusionante que siempre, porque fíjense, ahora después abriremos un poco el plano. Tenemos mesa nueva, tenemos algunos detalles nuevos para iniciar esta nueva temporada, esta nueva andadura del programa Alicante Actualidad. Seguiremos siendo, y este es el compromiso del equipo de este programa, seguiremos siendo críticos. Hoy vamos, analizaremos la actualidad alicantina y todo lo que afecta a Alicante con lupa y lo haremos además de manera muy detallada y con distintas opiniones. En esta mesa en la que además, recuerdan que durante la pandemia hemos tenido solamente dos personas en las tertulias. Ahora ya ampliamos a cuatro porque tenemos una mesa mucho más grande. Pero hoy vamos a empezar con entrevista y también con un tema que está de absoluta actualidad. Hablaremos de economía, de empleo, de proyección de la provincia de Alicante y todo eso lo haremos a través de la Cámara de Comercio. Bienvenidos, comenzamos. La Cámara de Comercio de Alicante es una institución fundamental para el desarrollo de esta provincia. Lo ha sido siempre con los distintos sectores que se desarrollan en las distintas comarcas de la provincia. El calzado, el mármol, el textil, el turismo, la hostelería y otros muchos que hemos desarrollado en esta provincia tan variopinta. Y por eso hoy queremos hablar del futuro de la Cámara de Comercio con su presidente. Ya saben, aquellos que siguen la actualidad de la Cámara, que están en pleno proceso electoral. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con don Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio y candidato a renovar el cargo de presidencia. Gracias por venir, Juan. Encantado de estar con vosotros. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Juan, no sé si una campaña atípica, porque nunca antes había habido dos candidatos con esta intensidad. Bueno, eso es bueno. Indica que la Cámara está viva, indica que la Cámara es actual. Y indica que hay personas que se interesan por la continuidad de la Cámara. Siempre la competitividad es buena, siempre que sea bajo un prisma de lealtad y de mejora de la propia institución y de nuestro tejido productivo. Por lo tanto, yo creo que no es ningún inconveniente, sino todo lo contrario, es una ventaja. En los tiempos que estamos, Juan, y yo ahora quiero hablar también del proyecto de futuro y de las propuestas que va a hacer su equipo, pero a lo largo de la historia en la Cámara ha habido un cuórum para llegar un poco a la presidencia. ¿No ha habido acuerdo con Carlos Baño? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que ha habido muchas candidaturas que se han presentado a las distintas vocalías en el Pleno. Y, bueno, ante ese aluvión de vocalías, como he dicho, que se ha presentado, es mucho más complejo el establecer acuerdos, porque los acuerdos implica que se retiren parte de los que se han presentado previamente o de los que se quieren presentar. Entonces, en este caso, como he dicho, ha sido muy, muy complicado y, por lo tanto, no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo. Vamos a despejar la duda, Juan, porque usted lo ha dicho por activa y por pasiva, a aquellos que dicen que ya tiene usted una edad para volver a presentarse como presidente de la Cámara. Bien, yo creo que la edad no es ningún inconveniente. La edad lo que... Bueno, punto primero es que uno cuente con la salud que le acompañe, evidentemente. Si no tiene salud, pues otro gallo cantaría. Pero, vamos, en este caso yo me considero, bueno, pues con facultades plenas para acometer cuatro años de nuevo mandato. Yo creo que las relaciones, los conocimientos, la experiencia, el saber estar en un momento determinado, en un entorno tan complejo como es el entorno económico, empresarial, tanto a nivel local como a nivel de la comunidad autónoma, como a nivel nacional, pues yo creo que esto, yo creo que la experiencia, bueno, yo creo que es una ventaja, no es ningún inconveniente. Juan, ¿a quién representa este proyecto de Cámara de Comercio que quiere poner en marcha para los próximos cuatro años? ¿A qué tipo de empresarios y de qué forma? Bueno, los programas siempre tienen, vamos, una extensión que yo creo que abarcan todo el marco empresarial de la provincia de Alicante. No podemos, es una provincia muy rica, muy activa, es una provincia muy diseminada en el espacio, en el territorio, y no se puede decir que se vaya dirigido a unos más que a otros. Yo creo que hoy día los retos que hay son, para todos, cada uno tiene un reto específico en su sector, pero yo creo que hoy día los retos que hay, pues hay que verlos de forma globalizada. No hay que verlos, el comercio tiene un problema, el turismo tiene otro problema, la industria tiene otro problema, la formación, la internacionalización, yo creo que hay que verlo en su conjunto. Y vamos, pienso que lo estamos haciendo bien, hay que adecuarse a las nuevas circunstancias, porque en un mundo tan cambiante como el que vivimos actualmente, bueno, pues digamos que cada mes, puede suceder una nueva noticia que nos hace replantearnos toda nuestra actividad, sino toda nuestra actividad, parte de nuestra actividad. Pero vamos, yo creo que en eso estamos, es un proceso que, como he dicho, la digitalización es importante, la internacionalización, la aplicación de nuevas tecnologías, la formación del personal interno, la formación de los jóvenes, adaptarlos a las necesidades de las empresas. Yo creo que es un firme defensor de la formación dual, en Alemania las cámaras la vienen desarrollando desde hace muchísimos años, y es la única formación que, digamos, responde a las necesidades que tiene la empresa, las necesidades mucho más específicas. Juan, ya sabe que le voy a hacer algunas preguntas inspiradas también en lo que dice su otro candidato, y esto estará acostumbrado a contestar las entrevistas que le está haciendo, pero en primer lugar quiero que me presente, aunque sea con unas pinceladas al equipo que le rodea y con el que pretende dirigir la cámara durante los próximos cuatro años. ¿Qué perfil de personas ha buscado? Bueno, pues un perfil variopinto, es un perfil compuesto por mujeres, compuesto por hombres, yo creo que las edades hay que motivar y hay que incentivar que las mujeres, sobre todo en un planteamiento democrático como es el de la Cámara de Comercio, que son elegidos entre los que se presentan, lo que hay que motivar es a los jóvenes y a las mujeres que se presenten, y en el caso mío yo creo que en el equipo cuento con empresarios de peso específico dentro de la provincia, cuento con comerciantes, cuento con mujeres, con jóvenes de todas las edades, yo creo que ese es el futuro, no hay otro. Se ha hablado mucho durante estos días de la sede, de que dice usted que habría que hacer otra nueva sede, y esto ha generado cierto debate. ¿Es uno de los objetivos? Yo creo que una nueva sede no es el objetivo fundamental, pero creo que es una necesidad, es una necesidad porque la sede que tenemos actualmente nos responde a los servicios que la Cámara debe de prestar, sobre todo si queremos modernizarnos, yo creo que el personal de la Cámara tiene que estar trabajando en un medio digno, no como está ahora, vamos con unos espacios muy ajustados entre un trabajador y otro, la imagen de la Cámara, no siendo fundamental, pero yo creo que es importante, somos una institución que debe de responder a una imagen de lo que realmente somos, la cuarta o la quinta provincia de España, y lo que no podemos es estar en una sede peor que la que hace 20, vamos, o sea, que en ese sentido yo creo que también. Luego, crear un espacio para formación, la formación, como he dicho, es un objetivo de la Cámara fundamental, y tenemos que contar con espacios adecuados para dar formación en nuestras instalaciones. Luego también considero que tenemos que tener un lugar de encuentro de empresarios, como he dicho, en una provincia donde el área geográfica es tan extensa, pues cuando tienen que hacer sus diligencias en Alicante, resolver las cuestiones que tengan, que tengan un espacio de encuentro, y yo creo que esas tres funciones, fundamentalmente, los empleados tienen que trabajar en instalaciones dignas y modernas, la imagen de la Cámara es importante, y el encuentro, un espacio de formación y encuentro empresarial también. Juan, porque la Cámara de Comercio de Alicante ha perdido representatividad entre el tejido empresarial de la provincia, recordemos que hay unos 140.000 empresarios censados en toda la provincia de Alicante, y la institución cameral debe ser un referente para todos estos empresarios. Yo creo que la Cámara... ¿Se sienten como suya, los empresarios? Sí, vamos a ver, yo recuerdo cuando las cuotas a las cámaras eran obligatorias, todo el mundo sabía lo que era la Cámara de Comercio porque le tocaba pagar. Cuando ha dejado de pagar hace 10 o 12 años, pues entonces, la verdad es que, digamos que ya no lo tiene tan presente como lo tenía antes. Lo decía un poco por eso, porque ahora hay muy pocos que están pagando esa cuota. Bueno, es voluntaria. De todas formas, yo creo que la labor que realizamos con encuentros empresariales en las diferentes comarcas que se han realizado, los viveros que contamos, las delegaciones que contamos en ELSE y en DENIA, yo creo que nuestra presencia, los convenios que tenemos con ayuntamientos, yo creo que nuestra presencia no es nada desechable. En cuanto a si el empresario nos conoce, bueno, pues nos conoce en función de los servicios que prestemos. Nosotros, los exportadores, necesariamente deben conocernos. Los comerciantes, yo creo que nos conocen. Los empresarios que de alguna forma necesitan algún servicio de la Cámara, cuando lo precisan, la encuentran y además con un grado de satisfacción elevadísimo. Más del 90% de los empresarios que utilizan los servicios de la Cámara indican un grado de satisfacción enorme, lo cual es un porcentaje importante, no lo haremos tan mal. Y yo creo que todo es mejorable, evidentemente. Algo que le quería preguntar a colación de lo de la sede, que se me había escapado antes. ¿Buscar una sede nueva implica vender la sede del Palas? Bueno, aquí hay dos cuestiones. El ayuntamiento está abonando un arrendamiento a la Cámara por la utilización del Palas. La alcaldía me ha manifestado reiteradamente que no va a ser sin edíe el pago de ese arrendamiento. Ahora mismo significa una fuente de ingresos muy importante para la Cámara eso, ¿no? Sí, qué duda cabe. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, lo cual quiere decir que la venta del Palas, vamos, yo desearía que fuera el ayuntamiento, si se produce, quien la adquiriera. Yo creo que es un edificio singular para Alicante y que debe ser patrimonio de Alicante y que debe de continuar siendo de una institución pública como es el ayuntamiento. Y, por otro lado, en el supuesto que no se realizara esto, vamos, la edificación de una nueva sede contando con un área en el puerto que sería en concesión a un plazo muy extenso, yo tampoco creo que fuera una dificultad enorme para subir una construcción de una nueva sede sin necesidad de vender el otro. Uno de los asuntos más polémicos que probablemente ha utilizado su contrincante en la candidatura de la Cámara de Comercio es que usted tiene una retribución, o sea, ha puesto una retribución económica, un sueldo al frente de la Cámara de Comercio. Sí, 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 una retribución. Bueno, ciertamente, como todos sabemos, la Cámara de Comercio contaba con un gerente. El director gerente marchó, conocido por todos, marchó a la política, hoy día el presidente de la Diputación de Alicante, y, bueno, y quedó ese puesto que no lo, vamos, no se supló por nadie, o sea, no se ocupó por nadie. Es verdad que la Cámara necesita una dedicación, aparte de la del secretario general, una dedicación mucho más intensa de lo que la gente a priori puede pensar, y, sobre todo, con la carencia de un director gerente, y yo, como le dedicaba muchas horas a la Cámara, entendí que tenía que tener una compensación económica, no es un sueldo, es una retribución que compensa las horas que le estoy dedicando a la Cámara. ¿Qué piensa de su oponente, Juan, de Carlos Baño? Bueno, yo creo que es una persona con mucha fuerza, con mucha vitalidad, yo creo que es conocedor de la Cámara a través de los años que lleva en el Pleno, como vicepresidente segundo también, y, bueno, yo creo que merece todo mi respeto. Pero, vamos, en una circunstancia como la actual, estamos enfrentados en cuanto a conseguir la presidencia de la Cámara, pero bajo ningún concepto creo que seamos enemigos, ni muchísimo menos. Se me consta, han trabajado juntos durante todo este tiempo, ¿eh? Una cosa es contrincantes para conseguir un objetivo. Efectivamente, es un espacio y luego... Y después ya veremos. Juan, ¿y cuáles son los proyectos que quiere poner en marcha si resultase elegido como presidente de la Cámara de Comercio de Alicante? ¿Y por dónde empezaría? Bueno, yo creo que lo que hay es que modernizar lo que actualmente tenemos. Tenemos que adaptarnos tecnológicamente. Yo pienso que la digitalización es fundamental. Yo creo que las empresas, o los comercios que no están digitalizados, tienen una vida muy corta. Por lo tanto, hay que dedicarse a ellos. Otra cuestión importante es la formación. Los jóvenes es absolutamente necesario. Estamos viendo la carencia de manos de obra que hay en la mayoría de los sectores. En la construcción, en la industria, en el turismo, en la hostelería. Yo creo que la cuestión formativa tiene que ser algo que tenemos que emprender de forma inmediata. Y luego, bueno, pues hay otras cuestiones, como son la defensa de las infraestructuras, la cuestión de la internacionalización. Yo creo que el sistema global ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que buscar materias primas más próximas de las que tenemos actualmente y de dónde proceden actualmente. Y tenemos que buscar nuevos mercados para nuestras empresas y nuestros exportadores. Yo creo que básicamente esas serían las líneas. Bueno, pues luego el tema del turismo, de aproximación a las empresas, a los territorios. Todo eso yo creo que lo estamos haciendo bien. O sea, que se puede mejorar. Todo es mejorable en esta vida. Pero se han hecho todas las ideas que han aportado las diferentes comisiones y no se han hecho más porque no las han aportado. Pero vamos, o sea, quiere decir que estamos respondiendo en una época complicada de pandemia que hemos tenido, una parálisis de dos años que prácticamente nos ha impedido reunirnos, nos ha impedido viajar, la movilidad, las reuniones. Bueno, pues hay muchas cuestiones que se han quedado por hacer pero que evidentemente están ahí en el punto de salida para iniciarlas. Ha tenido usted que gestionar la Cámara de Comercio en plena pandemia. Dos años de pandemia, que no es fácil, con un montón de empresas que han pasado muchas dificultades y han tenido que buscar la manera de poderles ayudar. Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, candidato a renovar el cargo. Muchas gracias por haber venido. Gracias por haber estado también todo este tiempo al frente de la Cámara de Comercio en una provincia emprendedora por propia naturaleza donde los alicantinos tenemos siempre ese gusanillo de emprender un negocio y esperemos que siga así con el respaldo de la Cámara de Comercio y que sigan peleando también por esas infraestructuras que decía que todavía es una deuda histórica. Sin ninguna duda que lo seguirá teniendo. Gracias, Juan. Que vaya bien. Gracias a vosotros, un placer. Hasta el día uno, votaciones telemáticas y el día cinco, las elecciones presenciales. Correcto. Muchas gracias. No se vayan. Volvemos enseguida con invitados en esta mesa. David Martínez, Diego Menor, Rosalía Mayor y Diego Ferrandiz. Van a hablar de este y de otros muchos temas que interesan a Alicante y estoy seguro que ustedes también. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor, también por su color. El rojo de la gamba de Denia, el naranja del níspero de Cayosa de Ensarria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad, siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Y vamos a continuar con los próximos 45 minutos para hablar de varios de los temas que marcan la actualidad en Alicante y provincia y en todos aquellos lugares donde nos ven. Entre ellos, ya ven, esta fotografía tan bonita. Una de nuestra noticia en este reencuentro del programa es esta mesa tan preciosa y tan grande y tan espaciosa que ya nos ha procurado nuestro equipo de producción. Y otra, ya lo ven, que estamos sin mascarilla. Vamos a pasar a preguntar y a presentar a nuestros contertulios de hoy. Diego Menor, ¿qué tal? Bienvenido. Vicepresidente de WEPAL, presidente de los autónomos de la provincia de Alicante. Bienvenido. Encantado de estar aquí otra vez después de tanto tiempo. Y contento de estar sin mascarilla. Y muy contento de estar sin mascarilla. Pero también, a su vez, cuidándose realmente con quien se relaciona uno. David Martínez, redactor jefe de Alicante Plaza. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de volver a estar aquí después de tanto tiempo. Y de estar sin mascarilla. Que ya nos puedo ver la sorpresa, los gestos y estas cosas. Y de hacer limpiezas a los higienistas dentales y tal. Sí, sí. Y a este otro lado está Diego Ferrandiz, que fue director de Onda Acero Alicante. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Muchas gracias. Lo mismo. Cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Oye, yo sé que tú guardas mucho la precaución. Durante todo este tiempo has estado también muy pendiente de las distancias de seguridad, de esto de las terrazas, nos decías, en los bares y demás. ¿Mascarilla? Bien. ¿Lo llevas bien? ¿El estar ya sin mascarilla en los lugares? Para mí lo defino en una palabra. Es una liberación. De verdad, sí, sí. Pero la precaución hay que guardarla. Ayer tomé un autobús. Le decía, esta mañana he estado en un centro de salud y todo eso. Eso es sagrado. Pues yo me alegro mucho de veros las caras completas ya a todos. Ganamos, ¿verdad? También a Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Rosalía, ¿qué tal? Bienvenida. Pues un placer volver a estar aquí. Y además me ha tocado la suerte de tener esta mesa de compañeros que más que compañeros son amigos. Así que un placer volver y estar contigo de nuevo. Me alegro por todos, pero me alegro mucho de ver la sonrisa de Rosalía porque ella no para de sonreír. Así que está muy bien eso de verla sin mascarilla. Hemos visto la entrevista con Juan Riera, que ha estado hace un rato con nosotros. Habéis estado muy pendientes y tomando nota de las cosas. Voy a empezar contigo, David, porque el otro día tuviste la oportunidad de hacerle una entrevista para Alicante Plaza, que además se visteis en dos o tres entregas tematizadas. En dos entregas tematizadas. Podemos jugar con eso. Oye, ha dicho cosas muy interesantes. Vamos a dar varios titulares, ¿no? Y así que cada uno dice que... Bien, la entrevista comentaba yo entre bambalinas antes que el discurso es muy similar al que desplegó cuando la entrevisté yo, con lo cual daba un poco igual las preguntas que yo le hiciera o las que le has hecho tú, porque al final él coloca el mensaje que, bueno, es lícito y para eso está, ¿no? Yo creo que es una situación, comentábamos antes también, sin precedentes. Nunca había habido que hacer campaña en la Cámara de Comercio. Sí, a lo mejor en una sectorial, en una patronal, pero en la Cámara de Comercio siempre se había producido el relevo, incluso antes de esas elecciones, el que iba a ser presidente tomaba el relevo del anterior, ¿no? Con Garrigoso, en fin, ha pasado infinidad de veces, ¿no? En la Cámara de Alicante y esta vez, bueno, van a haber elecciones de verdad, digamos, siempre son de verdad, pero esta vez sí que hay que elegir de dos candidatos. A pesar de que el sistema de la Cámara, sabéis que es un poco raro y que, bueno, tú eliges realmente a un vocal del Peno y luego los vocales del Peno son los que eligen al presidente. Pero la verdad es que es una situación novedosa, muy interesante y también puede ser algo peligrosa en el sentido de, si esa campaña va muy al límite, puede generarse determinadas fracturas que luego cueste de cerrar, que no serían buenas. Pero yo, en principio, lo ha dicho Juan Riera y creo que es positivo, que eso significa que la Cámara está bien, que hay mucha gente que cree que lo puede hacer bien y que quiere intentar hacerlo y, bueno, para eso está el sistema de elección. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a Juan Riera, a Carlos Baño? ¿Cómo lo ves? Carlos se presentó el otro día, tú estuviste también aquí con nosotros y la verdad es que la Cámara fue muy potente. Había mucha gente y había gente muy cualificada. No sé si a esos luego le van a votar o no, pero es verdad que... 400 y pica personas. El nivel de apoyo exhibido y la calidad del apoyo exhibido era muy importante. No obstante, Juan Riera juega con el hecho de que es él quien viene de ser presidente, tiene lo que se dice el establishment a favor. No lo sé, yo lo veo muy igualado. Voy a preguntar a los empresarios, a Diego Menor, que está dentro de ese engranaje empresarial a través de los colectivos, las asociaciones y su propio trabajo que le lleva a estar codo con codo con muchos empresarios de la provincia de Alicante. Yo siempre he dicho que la democracia es buena. Nos encontramos después de antes de Antonio Valenzuela, en el cual se llevaba la elección de un presidente, generalmente por un consenso y una sucesión ordenada. Yo a Juan cuando ha dicho que, por notiva, que se lleva las elecciones porque había demasiados candidatos, más o menos los mismos candidatos que hace cuatro años y en el cual se llegó a un consenso. Por lo tanto, ya hace tiempo, nosotros actuamos para que fuera ese consenso y esa sucesión porque aquí no va a perder más que el empresariado alicantino, en el cual va a fracturar porque tiene que votar entre dos candidatos que para nosotros son válidos y al cual los dos la estamos votando, ¿correcto? Yo lo que quiero que salga después de estas elecciones de Cámara, realmente es una Cámara unida, sumatoria y gente que trabaja en la Cámara. Ese es el tema, así que sea una Cámara realmente sumatoria de la provincia de Alicante en el cual se tenga en cuenta, evidentemente, a todas las comarcas de esta provincia. Hay unos cuantos ítems en esta campaña que Carlos Baños ha encargado también de destacar que son la edad, el sueldo del presidente de la Cámara de Comercio, la sede, que se hace con la sede, si se vende o no se vende, y luego la participación de los pequeños empresarios que también parece que la Cámara estaba dominada por grandes. Yo puedo decir sobre la sede, que se inauguró en el año 2009 cuando Antonio Fernández fue la presidente, una sede poco funcional, porque tendríamos que la Cámara, muchos de los programas que ejecutan son los formativos, por lo tanto, una sede muy poco funcional para la formación, no sé si era una megaloma, es decir, realmente fue un tema de megalomía, pero realmente no era una sede funcional. Actualmente la Cámara se encuentra en precario, un alquiler, frente al teatro principal, con unos trabajadores hacinados, por lo tanto, tienen necesidad tanto de aula, de formación, como de dignidad de esos propios trabajadores. Hubo un buen intento con llevar un acuerdo con Fundesem, para estar allí. Sí, sí, se llegó a cerrar un... bueno, se hizo la foto. Porque había una deuda... Se hizo la foto. Sí. El acuerdo era, te compensó la deuda de Fundesem, le debía muchísimo dinero a mucha gente, entre ellos a la Cámara de Comercio. Ahora ya dice Carlos Baño que ya están en paz. Sí, se saldó porque, digamos, se pagó en especie. ¿Vale? Y entonces, una vez pagado en especie, lo que planteaba la Cámara era coger un ala entera del edificio Fundesem, que por desgracia está infrautilizado. Si habéis estado allí, últimamente lo habéis visto. Muchos metros para tan pocos alumnos, por desgracia, insisto, aunque parece que se está revirtiendo. Y bueno, ese acuerdo estaba. Alquilamos un ala, y ese ala no solo sirve para que la Cámara imparte allí su formación, sino para que la Cámara se instale allí. Juan Riera dice que era complicado porque el convenio entre Fundesem y Alivace indica que no puedes hacer otra cosa que no sea formación en ese edificio, con lo cual complicaba la instalación de la Cámara para hacer labores administrativas. Por abordar este tema y darle juego también, voz a Diego Ferrandiz y a Rosalía Mayor, quiero que hagáis vuestra exposición sobre esto. No, yo poco puedo decir de este tema porque no es precisamente de lo que más entiendo ni especialidad. No sé si a lo mejor... Pero lo has tratado también a lo largo de la historia, esos relevos generales de la Cámara. Pues a lo largo de la historia, yo la impresión que tengo es que la Cámara de Comercio tuvo, y ellos sabrán más que yo, un peso específico, en las épocas de Garrigós, de Valenzuela, del propio Alperi, tuvo un peso específico, yo creo, o es una percepción mía, mucho mayor que el que pueda tener ahora. O sea, me sorprende el tema de que efectivamente no se haya llegado a un consenso y haya elecciones, el tema de que se haya hecho campaña. Me pregunto, y también lo lanzo al aire, ¿qué tiene de atractivo o por qué quiero yo ser presidente de la Cámara de Comercio? Yo sé por qué quiere ser uno alcalde, o por qué quiere ser... ¿Por qué se quiere ser presidente de la Cámara de Comercio? Y finalmente, el John Biden, presidente de los Estados Unidos, tiene 79 años, o sea, que por qué este señor... 76. 76. O sea, que va... Si el otro dirige los Estados Unidos, para dirigir la Cámara, va a darle sobra. A mí me parece, perdón, y simplemente el del edadismo me parece absurdo, que no se trata de los años que tengas, sino de las condiciones en las que estés. Mientras estés bien... No, es que eres muy viejo fuera. Oiga, ¿por qué? Pues salía. Bueno, yo la verdad que tampoco estoy muy metida en el tema económico y no puedo opinar de quién puede ganar o no las elecciones. Lo que sí sé es que, hombre, después de dos años de pandemia, y con la que tenemos encima con los temas de Ucrania, los suministros, los otros, hacer que los empresarios, en vez de estar unidos, tengan que tomar partido por una u otra candidatura, me parece que es forzar un poco la máquina a los empresarios cuando debían estar o todos para sumar y no para estar con diferencias y a ver si voto a uno, si voto a otro. Porque, hombre, yo creo que el consenso y la negociación debía ser una norma. Ya estamos viendo que en cualquier gobierno hay que negociar y hay que estar con otros partidos políticos, otras candidaturas o lo que sea. O sea, que yo creo que en este caso los empresarios lo que se merecerían es una unidad, una visión completa y una visión de futuro y no estar con esta lucha ahí teniendo que elegir entre uno y otro. Decía Diego Fernández, ¿por qué quieres ser uno presidente? Pues, creo que poder y reconocimiento. Voy a contestar, aparte, de que cuando hablan de renovación, es bastante subjetivo la renovación, si vemos otros ámbitos como la política, ¿no?, correcto, es complicado el tema de renovación viendo la política que no renueva a nadie, ¿no? Y aparte vuelve a veces. Entonces, con el tema de que es un presidente de Cámaras, pues una persona comprometida con esta provincia de Alicante, una persona que tiene una gran visibilidad y un poder... Hablas de Rieda. De Rieda, sí, sí, de Rieda. Bueno, hablo del presidente en sí de la Cámara. El presidente y su equipo, sí, sí. El presidente de la Cámara, evidentemente, es una persona que tiene una visibilidad, evidentemente una persona comprometida con su provincia de Alicante, sea el presidente, y comprometida con la provincia de Alicante, digo comprometida desde la mayor independencia, desde la empresaria. Sí, el otro día en esa presentación, el lunes que estuvimos David y yo, decía Baño, o deja caer en todas sus intervenciones, que lo ha hecho muy bien Rieda, pero que ha quedado anclado en el pasado. No, bueno, eso es, bueno, eso son realmente... ¿Qué tiene que decir un candidato a la oposición? Eso está claro, la ciudad que acaba en el pasado, evidentemente, le afea, que realmente es muy mayor, cosa que ya en política vemos, evidentemente, la edad de nuestros políticos, correcto, y le afea, evidentemente, una edad, evidentemente la renovación de toda su candidatura, como la de Juan, evidentemente, hay de todas las edades, correcto, ¿no? ¿Me entendéis? Por lo tanto, bueno, es un... Él como aspirante a ser presidente tiene que tener ese discurso. Y por cerrar ya este asunto de la Cámara de Comercio, el sueldo, ¿qué os parece que un presidente de la Cámara de Comercio, de una institución tan importante para el empresariado de la provincia de Alicante, tenga un sueldo? Yo creo que vamos a estar más o menos de acuerdo todos en que, vamos a ver, no lo ha tenido, que es el argumento que utiliza Carlos Baño, no lo ha tenido nadie hasta que has llegado tú, y si yo llego, tampoco lo tendré. La respuesta que da la primera es... Esos no son argumentos suficientes, es si es... La respuesta de la primera es, lo tengo porque he asumido funciones que antes ejercía otra persona que ya no está. Bueno, oiga, pues a lo mejor podría buscarse otra persona, pero más allá de esto, yo creo que un presidente de la Cámara de Comercio, como de cualquier otra institución, debe estar, digamos, suficientemente retribuido para que no le cueste dinero ser presidente de esa institución. Ahora, que eso sea su forma de vida o su nómina... Ahora mismo, para Juan Riera lo es. Juan Riera ahora mismo no es un empresario en activo, sino que es presidente de la Cámara de Comercio. Entonces, eso tiene peor justificación. Yo le preguntaba a Diego, ¿qué negocio, qué empresa o a qué se dedicaba este señor? Porque creo que alguien que llega presidente de la Cámara de Comercio, no creo que lo haga por los 2.500 o los 3.000, se supone que es un empresario que tiene autobuses, que tiene una empresa de construcción o de hidrocarburos, o sea, que tiene un nivel, como decir, no, es que me he metido en eso, a ver si llego a fin de mes, porque lo ando buscando... Claro, Juan Riera es un empresario muy importante. Y solvente. Lleva construyendo desde los años 60 y... O sea, que no le hacen falta los 3.000 euros. No, no, a ver, cuando uno quiere ser presidente de la Cámara, no lo quiere ser por el sueldo, por la pregunta que hacía usted. Claro, sí, sí. Tiene otra motivación. Sí, pero se lo ha puesto. Por eso digo que tiene difícil justificación. Bueno, no sé si... Lleváis tiempo, me imagino, que como cualquier hijo de vecino en Alicante, pensando que por qué no se hizo en su día ese trocito que faltaba entre luceros y la estación de Renfe. Hablo del túnel del tram, que parece que está hecho, falta solamente de terminar algunos matices, y de poner en marcha el proyecto que ahora han ampliado desde la Generalitat Valenciana. La Chimo Puig vino, sorpresivamente, el otro día a Alicante para anunciar que, por fin, después de mucho tiempo, se va a terminar en unos años la estación intermodal que conecta luceros, el tram, con la estación de Renfe. Ha pasado demasiado tiempo, pero la verdad es que llegamos a un momento con ya un horizonte claro que va a potenciar la intermodalidad, que ya saben ustedes que es uno de los grandes objetivos de la movilidad moderna, teniendo en cuenta el uso de los diferentes medios de transporte público. Y esto significa que, antes de finalizar el año, el Consejo de la Generalitat aprobará el proyecto definitivo, que en el inicio de 2023 se licitarán las obras y que en el primer semestre del año 2023 se adjudicarán las obras. Con esta planificación, antes de acabar el año 2023, las obras se inician. Esta mañana el presidente Chimo Puig ha venido por enésima vez a presentarnos un proyecto, una promesa, la terminación del tram entre los cerros y la estación de Adif, una promesa que llevamos esperando los alejantinos muchos años. Como he dicho, es la enésima vez que viene a prometerlo y la verdad es que nosotros empezamos a exigir al Botanic realidades, no promesas. Esto simplemente es un ejemplo más de la poca inversión que realizan tanto el Botanic como el gobierno central. Estamos hablando también de la conexión con el aeropuerto que lleva años demandándose y que al final lo único que conlleva es una pérdida de competitividad por parte de la ciudad de Alicante entre otras ciudades próximas que lo único que hace es perjudicarnos. Por eso exigimos realidades y no promesas. A finales de 2023 comienzan las obras, 48 meses de obras, por tanto a finales de 2027 más o menos podremos ya. A mí me pasa de un lado a otro. A mí me surge una cascada de cosas, desde preguntas a... ¿Y alguna respuesta? No lo sé. Mira, la primera. Yo paseo mucho por Alicante, se me cae el alma a los pies cuando voy por el tramo de la avenida de la estación y veo personas con maletas que me dicen oiga, por favor, es que para no ser que venida... Digo, no, mire, sí, sale de ahí o en las escaleras de Renfe y entonces en esa glorieta ahí hay un agujerito, se mete y eso es túpido, tener que salir en la Renfe allá y volver a... Eso debería estar hecho ya. Otra cosa, se supone que el hueco está hecho, ¿no? En bruto, en tubo. Sí, sí. Tirar, y ahí viene la pregunta, tirar el murito y urbanizar... Bueno... 2027. 48 meses. Ahora se están licitando las obras a finales... 48 meses de obra. 48 meses de obra. Han ampliado el proyecto, parece que... Estamos hablando de la Renfe a la venta de la estación por bajo tierra y el agujero está hecho. Yo no soy ingeniero. Yo tampoco, yo tampoco. Yo entiendo que si dicen 48 meses es porque son los espacios... Y lo último, yo ya no digo más. El túnel está hecho, pero digamos, la conexión tiene que estar bien hecha con otra estación. Por supuesto que para mí... No, no, y todo eso llevará su cableado, su infraestructura y demás. Y otra cosa, es que le veo coincidencia, ¿este hombre está en campaña ya? Constantemente, constantemente. 48 meses, que son cuatro años, vamos a ponerlo. No, ya, pero quiero decir, la licitación, el comienzo de obras coincide ya con que se puede venir en campaña y vender y estamos haciendo y hemos hecho y... Claro, claro. Si lo hace a finales de este año, él ha dicho, ¿no? A finales de este año. No, le coincidiría... A finales de este año aún lo puede inaugurar. Luego ya... No, pero el inicio de las obras le coincidiría con el 2023. Sí, va para ver. Lo puede inaugurar mientras no haya convocado elecciones porque entonces ya no puede... Sí, sí, sí. Puedes visitarlo pero no puedes inaugurarlo. Bueno, yo, más allá de la broma que es verdad que lo hemos comentado que el túnel está hecho en realidad y que en su momento no se conectó porque se esperaba un proyecto de estación intermodal que nunca llegará como nunca llegará al parque central. Yo, por cierto, vivo en esa zona. O sea, yo no solo veo esas personas con maletas sino veo pasar los trenes todos los días y llevo esperando 20 años para un parque no sé si mi hijo de nueve meses antes de jubilar se lo hubiera hecho. El soterramiento de las vías. El soterramiento de las vías. En fin, para la película, ¿no? Yo creo que es una buena noticia si es verdad porque es verdad luego el concejal ha comentado que es la enésima vez que viene a prometerlo y es cierto esto lo llevamos escuchando tiempo ojalá que esta vez si lo veamos salir adelante porque va a ser muy importante para Alicante. Digamos, en una provincia que recibe tanta gente estamos mal conectados desde el punto de entrada aeropuerto del Alte o estación de Alicante donde llega el AVE De todas maneras lo inexplicable es que esté sin hacer. Y el menudeo. Exacto. En aquel momento pensó que era buena idea esperar al proyecto de estación intermodal que luego nunca se hizo que llegue a la vez provisionalmente superficie. He construido un colegio pero luego más adelante haré el pabellón de deportes del colegio. Incomprensiblemente no creo que ningún turista se pueda imaginar que estas circunstancias se esté viviendo en Alicante. Quiero decir que alguien que venga de Madrid o de Londres o de cualquier lugar del mundo en AVE hasta Alicante diga bueno y para ir a Benidorm pues coge usted su maleta se va hasta allá coge el tram y quiere decir Bueno, casi te sale mejor un taxi o un coche de alquiler porque se te la quita. Pero yo lo único que quería comentar y con esto me callo es la crítica que ha hecho luego el representante del ayuntamiento a Chimo Puig se la podía haber ahorrado porque es que esa obra que no se terminó se hizo gobernando su partido la Generalitat Valenciana y cuando ha comentado que el aeropuerto está mal comunicado oiga es que durante muchos años ahora gobernó Pedro Sánchez pero durante muchos años se gobernó Rajoy y se le pedía que hiciera la presencia del aeropuerto y se ponía en Silvania como es un puro como hacía Rajoy muy bien hecho ¿qué decirte? Es política antes de criticar al que está ahora yo voy a ser positivo y yo lo catalogo como una buena noticia una buena noticia después de tantos años tanto partido pasado por el gobierno correcto no deja de ser una buena noticia un parche porque tiene razón aquí David que yo cuando se inauguró la estación de autobuses o se inauguró la estación de Aedes como provisional dije esto va para muchos años porque evidentemente esto va a estar para como dice David no hay nada más duradero que algo provisional de la estación de autobuses provisional el provisional va a ser para muchos años pues claro todo está encaminado a un proyecto evidentemente muy bonito que era Sotoreven todas las vías a un parque central a una estación verdadera intermodal y aquí vamos a hacer una estación intermodal simplemente para la llegada del tram que era una reivindicación y que estoy totalmente con mi mitocario con Diego en el cual evidentemente teníamos un tramo en el cual los turistas iban de al lado de los otros por lo tanto tenemos conectado mejor la marina baixa de marina alta con ese tren otra cosa es la rapidez de Sostral ¿no? ¿me entiendes? eso es otro tema claro los de Venedor crecerían una vez hasta Venedor pero bueno otra cosa es que se pueda efectuar pero bueno yo Chimo lo ha dicho en un principio ha pasado mucho tiempo por eso ya lo justifica todo claro pero al final aquí da igual que sea un partido el otro tal cual al final siempre perdemos los ciudadanos que somos los que estamos esperando y esperando esperando a una promesa a otra promesa a ver si en otras elecciones a ver si hay presupuesto la cuestión es que lo que decía Diego y los turistas con la maletita con la avenida de la estación para hacer un tramo de 20 metros la realidad podrá ser que lo que sea de la política las conexiones lo otro la dificultad pero hombre un tramo de 150 o 200 metros estoy con Diego y esto ya es demasiado tiempo sí y al final los que perdemos siempre somos los ciudadanos hay algunos filósofos urbanos que dicen que deberíamos vivir en estado permanente de campaña electoral porque es cuando se prometen las cosas sin locura pues en fin esperemos que sea una realidad ya tenemos más o menos los plazos establecidos por lo tanto en 2027 podrá ser una realidad una de las noticias políticas que ha tambaleado la estabilidad del Partido Popular y Ciudadanos en toda la comunidad valenciana y probablemente ha sonado también en distintos puntos del país ha sido la moción de censura de Orihuela una decisión la de propiciar un cambio de gobierno en la ciudad que como he insistido en numerosas ocasiones está ineditado y analizado de manera meticulosa y que a nadie se le olvide es una decisión legítima y democrática avalada por un principio fundamental las mayorías recetadas por el voto de los vecinos y vecinas nuestro deber como representantes de los vecinos y vecinas de Orihuela es propiciar la mejor opción posible del gobierno aquella que asegure la gubernabilidad confianza en la institución y que ayude a que Orihuela recibe perdónos que nunca ha sido fácil no sé en qué grado de seguimiento habéis hecho a esta moción de censura Diego realmente Orihuela siempre nos sorprende desde hace mucho tiempo los personalismos de los dirigentes de Orihuela de los diversos partidos siempre nos sorprende y esto ha sido debe tener una lucha personalista como muchas han ido a Orihuela de Fernando Cartagena pero claro al final yo tengo que felicitar a Carolina evidentemente porque democráticamente está legitimada para hacer una mación de censura por lo tanto entendiendo que no había un entendimiento evidentemente entre los propios equipos de gobierno del propio alcalde por lo tanto aquí buscamos no vamos a buscar quien ha tenido los errores realmente al final el resultado es este y ese resultado ha sido que evidentemente pues cualquier el alcalde o los que gobernaban con él no se entendían por lo tanto hemos llegado a esta situación legítima totalmente y ya está no hay nada más que decir yo en este caso me sucede como a tu tocayo Diego que me hago más tengo más preguntas que respuestas y a mí la primera pregunta que me surge es la aritmética que ha permitido esta opción de censura es la misma ahora que hace cuatro años cuando por ahí va entonces me pregunto que ha cambiado por qué Ciudadanos por qué Ciudadanos de Orihuela pero vamos Ciudadanos porque nadie les ha expulsado del partido ni les ha llamado al orden ni nada ahora cree que va a gobernar mejor con Carolina Gracia que con Emilio Bascuñana entiendo que deben ser por esas fricciones personales que tú decías pero bueno pues entonces para qué sirvió votar a Ciudadanos y no estoy diciendo que Ciudadanos esté obligado a sostener al PP pero que si usted se presentó con esa premisa donde pueda voy a pactar con el PP luego que cambia para que te vayas con PSOE no sé esa pregunta se me suscita y luego la otra es si no tendrá algo que ver con el hecho de que Carolina Gracia quiere llegar a la alcaldesa ahora el hecho de que tenía que pelearse con un compañero de partido por seguir siendo secretaria general y por tanto candidata ahí puede estar una de las claves y esa asamblea de Orihuela se iba a celebrar más o menos creo que es cerrado además la ha suspendido sin fecha pero se iba a celebrar ahora sabéis que Carolina Gracia los que miramos un poco más en el trasfondo de esta cuestión Carolina Gracia es de la cuerda de Chimo Puig y Alejandro Soler es el que presentaba a su candidato no es lo mismo una asamblea de un exconcejal y una concejal entre la oposición que de un exconcejal contra la alcaldesa y no sé si ha podido tener algo que ver esa premura si me permites es verdad que como aquí he dicho religioso los caminos de la política también son inescrutables si le tuviera que de todas maneras si le tuviera que poner un título a este tema a la película esta le pondría el título contradicciones porque vamos a ver yo es que no sé no gobierna en el ayuntamiento de Alicante un partido que se llama Ciudadanos con el PP no gobierna en la diputación o sea es que algún día se tendrá que poner Ciudadanos de acuerdo en si es de izquierdas de centro o de centro ya que estás hablando Diego de contradicciones precisamente la diputación de Alicante Ciudadanos gobierna con el PP pero cada uno de esos dos diputados en sus correspondientes ayuntamientos gobierna con el PSOE es decir en Chichona Javier Gutiérrez y en Sant Joan de Alacant Julia Parra al candil que más alumbra según me convenga probablemente ellos ya decían eso que iban a ser la llave que equilibre el centro dirigí una emisora de radio o la emisora de radio en Orihuela yo no he vivido nunca en Orihuela pero he ido una vez por semana he comido muchas veces me he reunido muchas veces conozco un poco la idiosincrasia y la personalidad de la Vega Baja y sobre todo de Orihuela yo no creo estoy totalmente seguro que la gente que en Orihuela votó a Ciudadanos esté muy agradecida o que lo hiciera para que un día esos le dieran el apoyo al PSOE la gente que votó a Ciudadanos en Orihuela son votantes del PP descontentos que ahora cuando hayan visto la jugada hayan dicho pero quizá por eso digo Ciudadanos está a punto de desaparecer pues si no de qué bárbaro duda cuando lleguen las próximas elecciones en un montón de sitios han desaparecido ya y donde están es porque aún no se han celebrado elecciones nos parece que esta moción de censura y otras que ha habido en total 8 en la comunidad valenciana que le han quitado el poder al PP genera fricciones en los gobiernos del Partido Popular del Ayuntamiento de Alicante de la Diputación y de otros lugares yo creo que no en el caso de Alicante ciudad por ejemplo yo creo que no porque como acabo de decir Ciudadanos ve que van a desaparecer los representantes de Ciudadanos en aquellos pactos de bueno por ejemplo de Alicante que está funcionando razonablemente bien yo creo que lo que estarán pensando es en ir a las listas del PP virgencita virgencita los pactos más o menos se sostienen desde el personalismo de los candidatos de cada de cada ayuntamiento eso como se como realmente con las posibles aspiraciones de las personas que están ahora mismo Ciudadanos es como se están manteniendo todos los pactos la dirección nacional directamente en la situación en cual está no está entrando en ese tema por lo tanto está dando una cierta libertad más o menos encubierta a sus candidatos para que cada uno se arruine a la escuela de la salida totalmente 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 en este tema lo único que quería comentar es que siempre la excusa es asegurar la gobernabilidad si ya estamos gobernando no me digas que por la gobernabilidad porque me interesa más irme con uno con otro y al final como decía antes siempre perdemos los ciudadanos que de pronto encontramos un gobierno nuevo porque han decidido ellos que no se podía gobernar así y bueno los intereses de los ciudadanos siempre quedan ahí un poco tenemos un ejemplo ahora claro que es Andalucía claro es decir que realmente convocamos elecciones porque creemos que no se van a aprobar los presupuestos con un gobierno que evidentemente ha estado con ciudadanos justamente en estas ciudadanos es un ejemplo mucho mayor que el ayuntamiento de Orihuela que el ayuntamiento de Alicante pero no va a Andalucía realmente la convocatoria de elecciones realmente es en clave evidentemente política de autorarista es normal que miremos esos pactos cuando pasan estas cosas es más esta mañana publicaba El Español publicaba algo así diciendo el punto de mira puesto los socialistas ponen el punto de mira en el pacto de Partido Popular y Ciudadanos en Alicante no sé si eso tendrá algún recorrido es que el Partido Socialista de Alicante lo tiene mucho más complicado que el de Orihuela porque la aritmética de Alicante es mucho más compleja hay dos concejales de Vox tendrían que soportar a Ciudadanos los concejales de Compromís y de Unidas Podemos es mucho más complicado en Orihuela pero poner el punto de mira es superlegítimo en Orihuela tampoco han sumado del todo han tenido que tener a Podemos a Cambiemos han hecho la jugada cuando Ciudadanos y Vox apoyaban a la vez al PP pero sin apoyarse entre ellos no sé si os acordáis pero es un poco esa jugada Cambiemos que su Podemos se apoya al PSOE pero no a Ciudadanos Ciudadanos parte con el PSOE pero no se habla con Cambiemos y luego cada uno se ha tragado los sapos que tenía por ahí porque Cambiemos tenía denuncias puestas en los juzgados contra Ciudadanos y el Carolina Gracia el otro día se movía un vídeo por ahí donde decía nos vamos a empeñar en decir quiénes son qué intereses tienen y hablaba precisamente de los socios con los que ha pactado ahora mismo pues mira qué intereses tenían mira qué intereses tenían ya veremos porque es verdad que se habla en fin no vamos a hacer un monográfico de esta moción de censura pero se habla de intereses empresariales económicos como todo que hay detrás de estos grandes movimientos concesiones contratas y estas cosas con algunos de los viejos conocidos del empresariado oriolano como José Alcántara que estaba con fenol de lo de las basuras y estas cosas es decir por ahí si empezamos a escarbar probablemente encontremos algunas razones más pero vamos a hablar de otro asunto antes decíamos que es una buena noticia la conexión de la estación intermodal y probablemente es una buena noticia también que la Universidad de Alicante se recupere en los estudios de medicina ya veremos vamos a preguntarle a la mesa pero sin duda esto genera también o aumenta la fricción que ha habido históricamente entre la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández Chimo Puig anunciaba esta semana que la UBA recupera los estudios de medicina la decisión que hemos tomado hoy es la aprobación por parte del gobierno de la Generalitat de la creación de la nueva facultad de medicina de la Universidad de Alicante esta es una decisión que como he dicho es una decisión adoptada con criterios científicos pensando en el interés general y sabiendo de la necesidad que existe de fortalecer la educación en el ámbito sanitario y la creación de nuevas plazas la provincia de Alicante era deficitaria y en este momento vamos a dar un paso adelante un paso adelante que es una gran oportunidad para la medicina en la provincia de Alicante generará 75 nuevas plazas que se aumentarán al conjunto de plazas de toda la comunidad valenciana ¿Qué os parece? A mí que vuelva a medicina a la Universidad de Alicante me parece fantástico de verdad me parece muy bien quiero recordar que medicina estaba en la Universidad de Alicante y que la Universidad de Miguel Hernández por las fricciones que tú comentabas existe precisamente porque un día un político se enfadó le quitó medicina a la Universidad de Alicante y fundó la Universidad de Miguel Hernández en torno a su facultad que por cierto no está en Elche está en San Juan en fin cosas que pasan en Alicante yo estoy de acuerdo con Chibopuchi creo que por eso se hace en que faltan médicos nos hemos dado cuenta faltan médicos pero ya faltaban antes de la pandemia lo que pasa es que con la pandemia eso se ha hecho mucho más visible pero faltan médicos a casco porro entonces es una buena noticia que vayan a poderse formar que seguro que se cumplen que se cumplen las plazas en 75 médicos más cada año lo que insisto esos médicos ya faltaban hace tres años cuando Chibopuchi dijo que no cuando la Universidad de Alicante ya va intentando recuperar medicina con el anterior rector y se le dijo no oiga no mire no ya está la UMH ya está deje usted de dar por saco ya está la UMH faltaban los mismos médicos que faltan ahora o más hay un déficit de relevo generacional en la profesión de la medicina muy importante y la última pregunta que me hago es van a poder hacer prácticas en la medicina privada en primer en vista hermosa o van a tener que ir a la pública vamos a seguir castigando a la medicina privada como si no fuera medicina yo desde la lejanía desde la lejanía del tiempo yo estoy orgulloso de la lejanía estoy orgulloso de que la provincia de Alicante tenga dos universidades la UMH si ha dado la sensación de que no es así de recanto yo también de Alicante lo digo por el tema de la confrontación no hay confrontación una vez nacido una universidad bajo una ofrenda a un presidente del año 1996 en el cual se le creó una ofrenda a la Universidad de Alicante quitándole una de las facultades con más prestigio que la de medicina había que reparar ese hecho y prestigiar de nuevo la Universidad de Alicante con la necesidad evidentemente de médicos y de volver a la Universidad de Alicante lo que se le quitó hace 25 años la Universidad de Miguel Hernández cumplió en diciembre 25 años por lo tanto la noticia es muy buena para la provincia de Alicante que su Universidad de Alicante recupere la medicina que da tanto prestigio a una universidad y sigo diciendo estoy orgulloso que gracias a esas ofrendas se crearon dos universidades en Alicante ese es el tema pero no fue por crear otra universidad porque creíamos la provincia de Alicante fue evidentemente como ha dicho David evidentemente una afronta que el debate también está un poco en si conviene sectorizar cada universidad digamos especializar cada universidad en unas ramas del conocimiento o entran en competición digamos con las mismas ¿no? es verdad que la Universidad Miguel Hernández también tiene derecho la Universidad de Alicante tiene el grado en derecho en 2017 los decanos de la Universidad de Castellón y de la Universidad de Valencia ya dijeron que no era conveniente que se dispersasen los estudios de medicina que sería mejor concentrarlos eso es un poco lo que quiero poner encima de la pesada creo que en las universidades se estudian carreras y no si quieres no sé qué si quieres no son centros de especialización a Chimo Puig le ha faltado decir lo mismo que con la estación llega tarde ¿no? ya era hora ha dicho algo así yo me he apuntado creo que en el argumentario en el argumentario de sus discursos siempre está aquello de criterios científicos interés general ¿no? hay dos hable de lo que hable de las carillas claro ese es su argumentario creo que es una buena noticia y además no entiendo que la universidad que está en la capital de la provincia no tuviera esa facultad tan importante y para finalizar campaña creo que está en campaña ¿tú crees que sí que es adecuado que haya medicina en la UMH y en la UAS sí, sí, sí y en ELDA si hubiera otra universidad entiéndeme yo tengo mis dudas ¿no? como decía antes hombre, quiero decir no sé si tengo más preguntas que preguntas hay estudiantes hay estudiantes pero hay una cosa que ¿y por qué no amplían la UDH? ya que de hecho o alguna otra algunos otros grados pues son como más teóricos necesitan menos práctica pero medicina precisamente necesita laboratorio práctica necesita investigación necesitan un montón de cosas que ahora que estaba en una universidad creada crear todo eso nuevo para 75 alumnos es operativo económicamente es rentable cuando hay una diferencia de 20 kilómetros entre una universidad y otra vamos a ver que yo estoy totalmente de acuerdo que se ponga en Alicante vaya que yo encantada porque creo que la falta de médico es absolutamente evidente solo que los recursos que tenemos para las universidades de esta manera los vamos a a repartir de una manera probablemente van a entrar en competición por el tema de la investigación a mi me preocupa la formación que uno tenga la posibilidad como decía antes David de hacer prácticas de hacer tal de igual y que en otro caso no puedan tener esa misma oportunidad pero las universidades van a entrar siendo en competición por recaudar fondos destinados a la investigación de lo que estaba diciendo Rosalía que es que a veces en la política bueno a veces la política está llena de contradicciones a veces en la diputación de turno o en la comunidad autónoma de turno o los fondos de no sé qué a veces el político construye un pabellón de deportes para que vayan siete a practicar o hace una biblioteca para que vayan tres a leer y si intentamos decirles que a ver si pueden evitar hacer eso no sería bueno no importa yo es que creo eso sucede la captación de fondos sucede en todos los niveles de universidad la Valencia de Castellón la de Alicante de Elche de Albacene eso es una competencia evidentemente de las propias universidades que a nivel competencial le van su nivel de estudios por tanto al final una universidad se prestigia con los docentes con el alumnado y con las infraestructuras que tienen yo lo veo lógico la competencia entre la Universidad de Elche de Alicante con la de Valencia de Castellón de Medicina yo la veo totalmente totalmente de acuerdo eso es lo que yo quería aportar cuando te has dicho van a entrar en competición yo es que soy yo estoy convencido de que competir contra otro te hace mejor a ti entonces no si no tienes que ser mejor que nadie pues oye te puedes dormir en tus laureles si tienes que otra cosa es que entres en un mercadeo digamos en un fuego en un mercado persa yo por bajar al barro un poco más y no será que ahora es la Universidad de Alicante la Universidad del PSOE y la Universidad de Elche la Universidad del PP pero esto sucedió hace tres años también yo esa pregunta también me la hago la tengo aquí apuntada pero yo creo que el criterio científico es decir no el argumentario el criterio científico existe es decir hostias hacen falta médicos si 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 eso es indefinable luego se podría haber ampliado en elche en vez de bueno en San Juan por cierto porque la UNH es de elche pero medicina está en San Juan pues a lo mejor sí había que reparar esa injusticia histórica con la Universidad de Alicante pues yo creo que también y no pasa nada porque haya dos facultades de medicina próximas también hay dos facultades de derecho dos facultades de comunicación hay universidades privadas que también imparten esas yo creo que no es no va a ser un problema muy bien pues muchas gracias a los cuatro por haber venido a esta mesa esta primera que estrenamos en el programa Alicante Actualidad no sé si vais a hacer la romería de la Santa Faz por si acaso lo intentaremos y si llueve haremos más penitencia haremos penitencia y estaremos ahí vamos a vivir el día con bueno pues por fin verdad con mucho sentimiento con mucho arraigo con mucha tradición que es lo que toca David Martínez muchas gracias por haber venido a vosotros Rosalía Mayor gracias placer como siempre también Diego Fernández y Diego Menor gracias a vosotros a los cuatro ustedes también es un placer otra vez haber arrancado este programa con esta mesa tan preciosa tan grande y ya con cuatro invitados en la mesa por fin terminaron ya las tertulias telemáticas las tertulias reducidas de personal volveremos a utilizar también evidentemente los medios técnicos ahora para ir conectando distintos programas con más personas y por supuesto para analizar la actualidad con criterio y poniendo el foco en los temas que a usted le interesan gracias por su atención volvemos la próxima semana